La Unión Cívica La Unión Cívica Radical Que tenemos la más absoluta convicción de que seguimos expresando las esperanzas, los deseos de transformación, de cambio que seguimos expresando mejor, creo, que cualquier otra organización política esos dos valores que informan nuestra identidad y en función de los cuales queremos organizar la sociedad. ¿Cuáles son esos valores? Aquellos que nos dan la identidad pues los que hemos repetido desde hace 120 años la libertad y la igualdad es lo que nos damos en la Argentina Este es un encuentro con la juventud Hemos decidido cerrar la campaña de modo itinerante, podríamos decir Empezamos en San Isidro y San Fernando con Gustavo López, con Gustavo Posse que va a ser desde luego el intendente de San Isidro Continuamos después por el sur del Gran Buenos Aires y visitamos zonas de la capital federal Somos los últimos, creo en cerrar Salavedra, con la juventud Y yo quiero ¡Es la lucha popular! ¡Es la lucha social! ¡Es la lucha social! ¡Es la lucha social! ¡Es la lucha social! Sí, muchachos y muchachas, a ustedes quiero referirme de manera especial, sobre todo a los más jóvenes, a aquellos que suelo visitar al terminar la secundaria o cuando están por terminarla, cuando visito instituciones que nuclean a los jóvenes, cuando voy a las escuelas, con el propósito de invitarlos a la participación política. Les digo en esas ocasiones, más o menos, algo como lo siguiente. La vida no es solamente para disfrutarla, para rodearse de confort o para pasarla lo mejor posible. Desde luego, en la vida hay que procurar ser feliz, que no es tan fácil. Pero la vida también es para darle sentido, la vida también es para honrarla, la vida también es para hacer cosas trascendentes, cosas importantes, no para ser importante, que puede ser una frivolidad, tilinguería o algún otro defecto de personalidad. Para hacer cosas importantes, y nada hay más importante en la vida, amigas y amigos, nada hay que le dé más sentido y trascendencia a la vida, que luchar por mejorar la condición humana. Y se puede, se puede, desde luego, trabajar con este propósito, desde muchas actividades. Se puede trabajar con esta intención desde muchas actividades, pero la actividad por excelencia, aquella desde la cual con mayor profundidad, alcance y calado, se puede trabajar por mejorar la condición humana, es la política, muchachos. Yo los felicito a ustedes por haber abrazado una de las causas más nobles que puede abrazar el ser humano. Quiero decirle a todos los jóvenes, que entiendan bien estas palabras, no estoy diciendo que cada uno de los jóvenes, cada uno de nosotros, tiene que... Gracias.